Se fue Tal vez perdido en cosas me olviden Y después ella no piense en volver Y solo hoy me he quedado Y no entiendo, no entiendo por qué Tal vez esté tan lejos que ella no me puede oír Perdido entre la gente y olvidándose de mí Y yo que tuve todo, me quedo triste y solo Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui Tal vez esté tan lejos que ella no me puede oír Perdido entre la gente y olvidándose de mí Y yo que tuve todo, me quedo triste y solo Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui Se fue Tal vez perdido en cosas me olviden Y después ella no piense en volver Y solo hoy me he quedado Y no entiendo, no entiendo por qué Tal vez esté tan lejos que ella no me puede oír Perdido entre la gente y olvidándose de mí Y yo que tuve todo, me quedo triste y solo Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui Tal vez esté tan lejos que ella no me puede oír Perdido entre la gente y olvidándose de mí Y yo que tuve todo, me quedo triste y solo Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui Tal vez esté tan lejos que ella no me puede oír Perdido entre la gente y olvidándose de mí Y yo que tuve todo, me quedo triste y solo Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui Tal vez esté tan lejos que ella no me puede oír Perdido entre la gente y olvidándose de mí Y yo que tuve todo, me quedo triste y solo Ahora me doy cuenta de lo estúpido que fui